Elvis Presley es una de las figuras más míticas y exitosas de la industria de la música, incluso por encima de leyendas como Michael Jackson o los Beatles. Hasta la fecha Elvis ha logrado vender más de mil millones de discos en todo el mundo, más que cualquier artista o grupo musical en toda la historia. Y aún después de muerto se cree que logra generar al año 200 millones de dólares. El artista murió con apenas 42 años de edad y después de su muerte se han generado muchos mitos alrededor del artista. Por eso hoy veremos los mitos y realidades de Elvis Presley, así que sin más comencemos. Para comenzar uno de los mitos más famosos sobre Elvis. ¿Es verdad que el baile de Elvis estuvo prohibido en televisión? Se podría decir que es verdad, pues si bien algunos grupos religiosos se manifestaron y dijeron que el baile de Elvis incitaba al pecado, incluso este baile escandalizó a la mamá de Forrest Gump. Desde luego eran otras épocas, imaginen lo que dirían esos grupos religiosos viendo a los adolescentes de hoy en día bailando reggaetón. Pero continuando con este mito, si bien algunos programas de televisión solo mostraron a Elvis de la cintura para arriba para evitar críticas, muchos otros no tenían problemas en mostrar el baile de Elvis, pues él era la estrella del momento y sería absurdo que simplemente lo censuraran. El siguiente mito es uno de los que más cree las personas, pues muchos dicen que Elvis era drogadicto, pero esto es en parte mentira y ahora verán por qué. En realidad Elvis odiaba las drogas ilegales, es conocida su lucha junto al presidente Richard Nixon contra el narcotráfico y el comunismo en América. Sin embargo las drogas legales las consumía todas y tenía médicos dispuestos a filmar las recetas médicas que fueran necesarias. Elvis llegó a hacerse un experto en medicina para saber en todo momento qué pastilla tomar. En sus últimos años de vida Elvis tomaba más de 30 pastillas al día, esto para lograr aliviar su insomnio y su estreñimiento crónico. En su vida Elvis logró generar unos 4.500 millones de dólares y como no podía ser de otra manera decidió construir la casa de sus sueños, la famosa Graceland, ubicada en la ciudad de Memphis, en la actualidad una de las casas más visitadas por turistas en los Estados Unidos. Esta casa contaba con 23 habitaciones y un jardín de 14 acres. Lo que nos lleva al siguiente mito, ¿es verdad que en la mansión de Elvis había una fuente de la que manaba Pepsi? Esto es verdad, pues Elvis era un tomador de Pepsi desde su juventud, por lo que pidió expresamente construir una fuente donde manara esta bebida. Siendo Elvis una figura tan mítica, no es de extrañar que tenga cientos de fanáticos en todo el mundo, pero ¿es verdad que se fundó una iglesia en honor a Elvis? Y esto es verdad, la religión existe y se llama la iglesia presliteriana, que rinde culto a Elvis como si fuera un dios. Elvis era una estrella mundial, en su época todos querían verlo en vivo, pero ¿es verdad que Elvis nunca se presentó fuera de los Estados Unidos o Canadá? Y esto es verdad. Y esto se debió a que el manager del cantante, el llamado Coronel Parker, un inmigrante holandés, nunca solucionó su situación migratoria, por lo que hacía que el artista no se presentara más allá de los Estados Unidos o de Canadá, pues Parker no quería arriesgarse a no poder regresar al país. Elvis no solo fue una leyenda de la música, sino del cine. En sus mejores épocas ganaba un millón de dólares por película, siendo el actor mejor pagado de la época, y llegó a protagonizar 31 películas. Pero, ¿es verdad que Elvis era un pésimo actor? Y esto es verdad. Verán, si bien Elvis no era el mejor actor, en casi todas las películas en las que actuaba, aparecía cantando y bailando, lo que mejor se le daba. Y como eso llenaba las salas de cine, pues lo seguían contratando para generar más dinero. El siguiente es un doble mito. ¿Es verdad que Elvis murió en Alemania durante su servicio militar y fue reemplazado por su hermano gemelo? Y aquí hay que aclarar algunas cosas. Elvis sí tuvo un hermano gemelo, por increíble que parezca, incluso su nombre era Jesse Gannon Presley, pero lamentablemente este murió al nacer. Lo que echa por tierra lo de que Elvis fue reemplazado por su hermano y que el verdadero murió en Alemania. ¿Pero por qué se creó este mito? Esto surgió debido a que el estilo musical de Elvis cambió mucho cuando regresó de su servicio militar, siendo su música más suave de la que hacía antes. Y bueno, para finalizar, el mito más grande sobre Elvis. ¿Es verdad que Elvis sigue vivo y solo fingió su muerte? Y bueno, no hace falta decir que es mentira. Aún así hay muchas personas que siguen creyendo que Elvis sigue vivo, pero la realidad es que Elvis murió y fue descubierto en el baño de su casa por su novia de ese entonces. Elvis estaba en el cuarto de baño tirado en el suelo con los pantalones bajados hasta los tobillos, la cabeza enterrar en un charco de vómito, junto al inodoro un libro de sexo y energía cítica que relacionaba a los astros con las posturas del kamasutra. Cuando se analizó el cuerpo del artista, el hígado estaba considerablemente dañado y el intestino grueso obturado. El uso de drogas había sido parte fundamental en la degeneración de Elvis, pero no la causa de su muerte. Lo más probable según los informes es que Elvis tuvo un colapso mientras intentaba aliviar su estreñimiento. Unido esto a todos los medicamentos que tomaba y a una reacción química de las pastillas de codeína que se había tomado antes para aliviar un dolor de muelas, hizo que muriera. Aún así Elvis siempre vivirá a través de su música y de sus películas. Sin duda una figura que nunca será olvidada. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Si fue así no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.